Hola niños y niñas, ¿cómo estamos hoy? Maestra, ¿está extrañando a ustedes? Mira, ¿qué vamos a hacer hoy? Estamos aquí con Parker en Genevieve y vamos a hacer un experimento. Mira, tenemos... ¿qué es eso? ¿Quién sabe de jero qué es eso? ¿Qué es esto? Sí, pero... ¿cómo se llama? Línea. Tenemos... ¿qué es eso? Cubos de agua. Cubos de agua, que es lo mismo. Y esto. Sal. Sal. ¿Qué vamos a hacer, niñas? Vamos a hacer es tratar de poner los cubos de agua para arriba sin tocar en los cubos de agua. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver si las niñas pueden hacer de mi ayuda. Vamos, Gene y Parker. Trata de poner los cubos arriba sin tocar en los cubos. ¿Ok? No podemos, ¿no es verdad? No, usted está tocando los cubos. Así no podemos, ¿no es verdad? ¿Y si nosotros pusésemos un poquito de sal? ¿Vamos a tratar? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es poner la línea arriba de los cubos de agua, agarrar los sal y poner arriba de la línea con los sal. Ponemos más. Muy bien, Parker. Muy bien, Gene. Y así, ponemos un poquito más. Y ahora esperamos un poquito. Esperamos un rato. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Muy bien, Gene! ¡Ah! ¡Chau! ¡Ah! Gracias por ver el video.